Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres, tú soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres, tú soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres, tú soy yo Hagamos juntos la diferencia Hola, bienvenidos a una edición más De su programa Deja tu huella De verdad que para nosotros es un placer Tenerles a ustedes como televidentes Y quiero aprovechar este momento Para recordarles que ustedes nos pueden escribir A nuestro correo electrónico Que muy pronto lo vamos a estar poniendo en pantalla Que es tv.deja tu huella Arroba gmail.com Nos encantaría mucho su retroalimentación Y estamos para eso Este programa nació y surgió Precisamente para dar a conocer Todas las cosas buenas que se están haciendo en el país Para dar a conocer historias de personas Verdaderamente extraordinarias Y en esta ocasión Y esta sección específicamente Que se llama Dejando huella Vamos a estar hablando Con dos personas realmente Además que están dejando huella En la comunidad Son seres humanos Son hondureñas extraordinarias Que no solo pensaron en ellas Sino que están pensando también en su prójimo Y ellas comenzaron una fundación En el sector de Villanueva Precisamente en el mes de enero de este año Oigan bien En enero del 2013 Comenzó esta fundación Y a estas alturas Tienen 70 niños En esta fundación Que se llama Fundación Fe y Esperanza Y que hace esta fundación Y escuche Y póngale atención Si tiene un amigo Un familiar Un contacto Un vecino Que necesite apoyo Esta fundación Apoya a niños Y a jóvenes Con alguna discapacidad física De cualquier tipo de discapacidad Generalmente en Honduras Sucede que hay muchas familias Que tienen personas o niños Jóvenes, adolescentes Con alguna discapacidad física E incluso intelectual Y los mantienen completamente Encerrados en su casa Sin poder relacionarse Con otros niños Y nada más esperando A que llegue el fin de sus vidas Cuando realmente hay oportunidades Pero tenemos que ser solidarios Para poder llegar a entender Que esos niños Y que esos jóvenes Pueden desarrollarse Pueden tener una mejoría increíble Y pueden llegar a vivir una vida normal Como usted y como yo Así es de que Me complace en este momento Dar la bienvenida Aquí en el estudio A las fundadoras De esta fundación Fe y Esperanza Y le damos la bienvenida A Karen Madrid Y a Zoyla López Muchísimas gracias Por estar con nosotros ambas Y de verdad Que para nosotros Es un honor Saber y conocer De su proyecto Y quisiera que Antes de hablar Del proyecto en sí Nuestros televidentes Sepan Conozcan un poquito Acerca de ustedes ¿Verdad? Tengo entendido Que Zoyla tiene 17 años De experiencia Trabajando en este tipo De terapia ¿Qué tipo de terapia Zoyla? Terapia física Lenguaje Ocupacional Terapia de intervención temprana También tenemos Lo que es Reforzamiento pedagógico Y lo que es Aprendizaje Usted es la directora operativa Perdón De la fundación La directora de las De operaciones Y también Me parece que Me comentó que usted También tiene un niño Un hijo Así es Yo tengo un hijo especial Se llama Fernando David Gracias a mi hijo Conocí lo que es La discapacidad Gracias a él Ahí es donde comenzó Mi experiencia Gracias a Dios Dios me dio ese hijo Yo estoy muy agradecida Con Dios Por haberme dado a Fernando Porque él Me ha servido Para que yo Esté aquí Sirviendo a los demás Para inspirarse A apoyar a otros Vi que realmente Si hay necesidad En el país Tanto como En lo que es Villanueva Hay buena cantidad De niños Y si vi yo Que había la necesidad Y había poco apoyo Porque mire Lo que es Teletón Está aquí en San Pedro Se le hace bien Difícil a los padres Que están en esa zona Y los niños Se quedan sin terapia Y gracias a Dios Me permitió Que la fundación Estuviera ahí Que excelente Gracias hoy La vamos en el transcurso Del programa A hablar un poquito más Y a profundizar Un poco más De todo lo que están haciendo En el caso de Karen Madrid Karen estudia Una licenciatura En educación especial ¿Verdad? Y usted funge Como directora Administrativa Proyectos y finanzas De la fundación Cuéntenos Karen De su experiencia también Y de paso Ya comencemos hablando Cómo surgió El nacimiento De esta fundación Fe y esperanza En el municipio De Villanueva Con todo gusto Buenas noches A los televidentes De este hermoso canal Que le permite ¿Verdad? Compartir Lo que uno realiza Por el bien de los demás Agradecemos este espacio ¿Verdad? Primeramente A Dios y a ustedes Por darnos esta oportunidad Sí Como usted dice ¿Verdad? Yo estudio La licenciatura En educación especial Estaba basada En otra carrera Pero esto ha cambiado Mi vida Le ha dado un rol Diferente Y he cambiado Todo hasta mis estudios Yo tengo experiencia 11 años de experiencia En administración En contabilidad En recursos humanos Y pues gracias A eso ¿Verdad? Que el Señor Me permitió Tener una experiencia Desde los 16 años Y pues ahora Comparto ahora Todos mis conocimientos En conjunto con los proyectos Que realizamos Aprendiendo más Cada día ¿Verdad? Porque esto es algo Bien bonito Que no es Con lo académico Que uno lo representa Sino con el corazón Porque es Sentimiento Realmente Lo que nos impulsa A seguir con este proyecto Y aquí estamos ¿Verdad? Y pues la historia Comienza con Tres mujeres ¿Verdad? Que Dios puso En nuestros corazones Amar a estos niños Desde siempre Yo conocí a Soyla Y a Tiana Molina Soyla era la encargada De un centro De discapacidad En San Manuel Y se llama Y se llama Ella fue entrenada Tres años como voluntaria En ese lugar Así hicimos una gran amistad Con Soyla Con Tiana Lastimosamente Lastimosamente pues A veces En algunos lugares No tienen la visión ¿Verdad? De cómo debe ser El tratamiento Con estos niños Y fue algo Que nosotros Observamos Y Dios nos dijo Que nosotros Teníamos el corazón Y la capacidad Para hacerlo Y así emprendimos Las tres juntas Un proyecto Con nuestra visión Pero más que nuestra visión La visión de Dios El deseo de Dios Porque esto es Un propósito de Él Lo hemos visto En cada cosa Que nosotros hacemos Hemos visto La mano de Él Sabemos que contamos Con Él Sabemos que Él nos está diciendo Háganlo Estoy agradado Eso es lo que yo quiero Porque Él ama A estos niños Sabe que Ellos Necesitan ¿Verdad? Básicamente Amor Y su rehabilitación Y nosotros estamos Pues para Para darles Esa atención Que bueno Que eso es importante Además de la preparación Académica Que es importante Pero más que la capacidad Académica Es vital El sentimiento ¿Verdad? El ponerle pasión A lo que uno hace Y en este caso Mucho más Porque no estamos Trabajando con máquinas Estamos trabajando Con seres humanos Con personas Que merecen nuestro respeto ¿Verdad? Que merecen nuestro Nuestro cuidado Y entonces Esa solidaridad Que ustedes ahora Pueden vivir Ahora Nos llama mucho La atención Para ambas Esto Que empezaron En el mes de enero De este año Y ya tienen 70 niños En la fundación A los que atienden Y estos niños Todos son del sector De Villanueva O vienen de otros lugares Hasta la fundación A las instalaciones Estos niños Tenemos 50 Que son de Villanueva Tenemos 20 De San Manuel Y la voz Y la voz se ha corrido De nuestra labor Que aparenta Por las instalaciones Que tenemos Que es muy humilde Pero el tratamiento De los niños Es muy profesional Y muy grande Se están viendo Los efectos En niños Que ya están caminando Dando sus pasos Tenemos niños Que ya están rehabilitados Que gracias al don Que Dios le dio A Zoila en sus manos Ella ha podido Con esas terapias Poder ver esos niños Que sus mamás Lloraban De verlos Que ellos solo Estaban en las puertas De su casa Viendo a los demás Caminando Corriendo Jugando Y ellas le pedían A Dios Que sus hijos Hicieran lo mismo Ahora tienen Esa gran alegría De verlos Gracias a la constante La fe Primero Y a ellas No fallar A esas terapias Que nosotros realizamos Y ahora tenemos Una solicitud En Santiago Pimienta Que mañana Se van a hacer Una evaluación Tenemos allá Contabilizados Por lo momento 25 niños Que requieren atención Más los que sabemos Que no se han enterado Y si Dios lo permite Y la municipalidad De Vía Nueva Nos abre las puertas Nosotros podemos poner Una sede ahí Para poder atender Esos niños Que bien Ahora ¿Cómo hicieron? ¿Alquilaron una casa? ¿Construyeron una casa? ¿Cómo hicieron Para comenzar Y dónde exactamente Están ubicados En Vía Nueva Para la gente Que nos esté escuchando Pueda saber Que viven en el sector De Vía Nueva San Manuel Pimienta Creo que son zonas Que están Verdad muy cercanas Aledañas Exactamente ¿Cuál es la dirección De la fundación De la fundación Del centro La fundación Fede Esperanza De Vía Nueva Está en la colonia Gracias a Dios Segunda calle Junto al centro De salud Ahí estamos ubicados La de San Manuel Está en la colonia Guanacaste En el plan San Manuel Esas son las que estamos Pero como le digo Si Dios nos lo permite Tendremos una En Santiago Cuando hablamos De 70 niños Están distribuidos Entre Villanueva Y San Manuel En este momento Así es ¿Cuántos niños Tienen en Villanueva Por ejemplo? Tenemos 50 Y 20 en San Manuel Es un grupo Tan grande Y uno se queda asombrado Yo no sé usted Pero yo me sorprendí Cuando dijeron Arrancaron en enero De este año Y ya tienen 70 niños Significa que hay muchos niños No solo en esta zona A lo mejor en otras zonas Del país Donde lamentablemente No llega No hay una institución Tan cercana Y a veces por cuestiones Verdad de recursos económicos Los padres no los trasladan A un lugar Donde les puedan facilitar Porque si Gracias a Dios Existe La Teletón Que mis respetos Hace una gran labor En la ciudad de Caperosula Teucigalpa En Choluteca En Santa Rosa de Copán Pero hay comunidades Donde la familia Por cuestión de recursos No puede movilizar a sus niños Y que son niños Que están en sillas de ruedas Imagínese usted Montar un niño Un rapito Con estas altas temperaturas Subirlo Bajarlo Con su silla Es niños parapléjicos Que sus madres Apenas lo logran cargar Es tan difícil ¿Verdad? Se afectan ellos ¿Verdad? También su salud Estar en ese Ahora la otra pregunta ¿De qué manera Llegaron estos niños En estos casi Menos de seis meses Podríamos decir ¿Cómo se dieron cuenta De la fundación? ¿Qué hicieron ustedes Para promoverla En estas comunidades Para que ya tengan Todos estos niños? Cuéntenos Trabajo Básicamente trabajo Salimos a la calle De encuestar Casa por casa En todo el sector De Vía Nueva A investigar A averiguar Cuántos niños Con necesidad había Entonces Fue de trabajo Volantes Pues llamamos ¿Verdad? Con nuestro trabajo Con nuestra labor Llamamos hasta Lo que es la televisión En Vía Nueva Ajá El canal 10 Se enteró de nosotros Y llegó a hacernos Dos entrevistas Y ahí mucha gente Se enteró Ajá Que vida Y pues fue así Como Y nuestro trabajo Como le comento ¿Verdad? Los mismos padres Se han encargado De darnos a conocer Porque ellos están contentos De ver a sus hijos Mejorando Claro Entonces todo esto Ha sido la publicidad Que Dios nos ha regalado Diario La prensa También estuvo Con nosotros Y son un reportaje De casi una página completa Sobre lo que nosotros realizamos Le agradecemos A la licenciada Ana Reyes Que estuvo por ahí presente Y así sucesivamente Como le comento Básicamente trabajo Ahora Con todos estos niños Yo por supuesto Me imagino Tienen personal Porque ustedes dos Pues hacen una labor increíble Gracias ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Si tienen voluntarios Háblenos un poco Para que la gente que nos escucha Sepa Cómo funciona esta fundación Fe y Esperanza Así es No lo hemos hecho sola Primeramente Con el apoyo de Dios Nuestro liderazgo Y tenemos seis mujeres Tras nosotros Que han apoyado Como han podido Han dejado también a un lado Todo su rol de madres Porque todas son madres Su rol de su vida cotidiana Y nos han apoyado Han salido a la calle A soledarse con nosotros Han estado dispuestas A realizar sacrificios Han sido partícipes De todo lo que nosotros hacemos Se han capacitado Se han interesado Y yo quisiera Agradecerles a ellas ¿Verdad? Ya por este medio A Diana Payán A Tiana Molina A Mary Acosta A Sara Valle A Perla Bermúdez Y a Doña Doris Que han estado con nosotros Apoyándonos Y les agradecemos ¿Verdad? Grandemente Que ellas estén con nosotros Que bueno Realmente el agradecimiento Es importante Y el reconocimiento Veo que definitivamente Ustedes tuvieron que hacer Una labor de campo Un trabajo de campo Ir de casa a casa De colonia a barrio Preguntando si había algún niño Con alguna discapacidad física O intelectual Para poderle llevar Y el interés de la gente Por lo que es obvio Fue grande ¿Verdad? Porque hay un buen número De niños ahora en la fundación Así es Se me olvidó mencionar A Argy López También ella Otra de las voluntarias Que también la apoya Ahora Los padres de los niños Pagan una cuota Aunque sea mínima Ellos Porque yo creo que También es importante Que la gente lo sepa ¿Verdad? Porque es una fundación Que comenzó con mucho amor Con mucho cariño Con mucha pasión Pero que también tiene ¿Verdad? Hay necesidades Que tiene que pagar ¿Verdad? La energía eléctrica Tiene que pagar La alimentación de los niños Háblenos ¿Cuál es el horario De los niños En esta fundación? Y si los papás Pagan una cuota Mensual Quincenal Para la gente Que está interesada Puede atender Una información completa Y en lo que usted Nos habla Después de esto Vamos a ir viendo ya Un video De algunos de los niños Que llegan a la fundación Que llegan a la fundación Perfecto Cuénteme Bueno nosotros Atendemos en dos jornadas De 8 a 11 de la mañana Y de 1 a 4 de la tarde Distribuimos a los niños ¿Verdad? Por terapias Y pues Aún con nuestras instalaciones Que son un poco pequeñas Pero logramos darle atención A estos niños Nosotros le decimos a los padres Que si ellos pueden aportar 150 lempiras mensuales Que básicamente es para los materiales Que sus mismos hijos Utilizan para las terapias Porque hay un consumo ¿Verdad? De pegamento De papel De todos los implementos Que se utilizan para las terapias Pero si ellos no pueden Nosotros le decimos No limite a su hijo Por esto Siempre tráigalo Porque nosotros Para eso estamos trabajando ¿Verdad? Para poder conseguir Empresas que nos apoyen Para nosotros Darles este servicio Gratuito a estos niños Porque es La mayoría Por no decir casi todo Son personas Que son de escasos recursos Y a ellos Es muy difícil ¿Verdad? Estar pagando una mensualidad Entonces Si agradecemos Que hay padres Que nos están Apoyando con eso Son pocos Sabemos que los demás Porque no pueden 150 lempiras Al mes Yo creo que realmente Es una cuota Bien baja Mire, veamos ahorita El video Que precioso Y esa muñequita Es una de las niñas Que está en la fundación Soyla ¿Puedo? Hace gusto Platicando Para que nuestros Televisores Están escuchando Es la princesa De la fundación Gracias a Dios Dios nos ha puesto A esa niña Que a mí En mí La niña Cuando yo la miro Lo primero que me da Es una sonrisa Y digo yo Dios mío Qué bendición Tener a esta niña aquí Yo se la pongo De ejemplo A las voluntarias Miren Estelita no le Mire Si usted se fija Le está dando una sonrisa Está jugando Y está mirando Todo el tiempo La va a ver así Y usted le pregunte Estelita Qué tal Está bien Son la princesa De la fundación Sí me dice Y yo estoy muy contenta Con Estelita Estelita padece Es un mielo Si se fija Es un cuadriplejía La que tiene Impresión Está muy precioso El niño Mire que contento Él no hace ningún gesto Yo siento que los niños Cuando llegan a la fundación Ellos son felices Ellos necesitan Del apoyo de nosotros Y de todas las personas Que pueden estar viendo Este video Gracias a Dios Usted las capacita A toda gente A todas las voluntarias 10 personas casi Que les apoyan Son 10 Y usted les da la capacitación Para que en cada una De estas terapias Ellos puedan Así es Yo las capacito Gracias a Dios Dios me ha dado La oportunidad De capacitar Y Y supervisar En otras zonas Y hoy pues estoy capacitando Al personal De fundación Seguir esperado Ella es Abigail También es mielo Ajá Sí Abby es De muy escasos recursos Su madre Nunca creyó Ver a Abby Dando sus pasos Hoy va Abby Ella Ya deambula Ella sola Miren Claro Necesita unos zapatos especiales Ella mire Necesita Ella necesita Los zapatos Que le enderecen No tiene todavía Ella Cuestan 7000 empiras 7000 empiras Que oportunidad tan maravillosa ¿Verdad? Para todos nosotros Para nuestros televidentes Que en este momento Están viendo ¿Cuál es el nombre de la niña? Annie Abigail Reyes Annie Abigail Reyes Necesita Los zapatos especiales Para que le facilite ¿Verdad? A ella poder caminar Ya ella está dando sus pasitos Ya Ya no Ella ya camina Ya ahorita ya camina Ahorita empieza Si usted la miró Ella empieza Pero ya ahorita Que usted la mire Solo que ella necesita Porque sus pies son blandos Debido a la Al miel O sea El problema de su columna Ella nació con esa deficiencia Y esta es una oportunidad valiosa ¿Verdad? Para que nuestros televidentes Puedan de ser presente También Pueden Que nos apoyen Los zapatos especiales Así es ¿Verdad? Y tenemos varios niños Que tienen necesidad Sí Mucha necesidad Y que le cambien la vida a ellos Son cuatro niños que necesitan aparatos Cuatro niños Igual que ella Uno son PCI Y los otros son mielos ¿Qué es PCI? Porque la gente PCI es parálisis cerebral infantil Exacto Es bien importante que lo digamos Para que la gente Mielo es el problema de la columna Que nacen con su espina bífida abierta Y entonces le nace una pelotita En lo que es la espalda de agua Con carne Y eso es lo que prolonga Entre más baja está Más oportunidades de caminar Tienen Entre más alta está Miren 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 Afecta más el cerebro Pero gracias a Dios Ella Si usted se fija Con Estelita y con Abby Ajá Abby es mielo Pero Ella ya ambula Ya camina Pero Estelita usted se fija Es que Abby recibió Terapias con ella Desde pequeña Sí Ella ha estado Soledad Ella es Estelita Ella es Estela Abby es la que estaba Camina Ya la que ella camina Ya camina Si Estelita Y tienen el mismo problema Y tienen el mismo problema No más que Estelita Es más de bajos recursos Económicos No se pudo operar Se quedó con sus Si usted le mirara la columna A la niña Es tremendo Tremendo Ella es Adigaín Adigaín Ella ya puede deambular Porque ella estuvo Haciendo terapia Y de alguna manera Le ha ayudado Son dos niñas Que pueden estudiar Intelectualmente No tienen ningún problema A ellas se les puede dar Una oportunidad De estar en la escuela En el colegio Hasta la universidad Maestría Todo lo que A ellas les gusta Ellas tienen muchas virtudes Potenciales Ella llora Cuando no la llevan Al cinde Normalmente ustedes Tienen dos jornadas Dijimos una en la mañana Y una en la tarde Por el tamaño El espacio ¿Qué hacen En ese tiempo Los niños? Además de la terapia Adicional Cuando es PCI Y tiene habilidades Digamos en sus manos Entonces lo adaptamos A terapia ocupacional Les enseñamos a pintar A rasgar Todo lo que es motor fino Todo lo que es motor fino Si necesita lenguaje Lenguaje Entonces en ese enlace De 8 a 11 Se le cubren Todas las terapias Que ellos necesitan Entonces primero Pues arrancamos Con la evaluación De ahí miramos Cuáles son las Que necesitan Y eso se le emplee En ese enlace Una de las cosas Que a ustedes Las motivó Para poder trabajar En todo esto Yo creo que bueno Es el amor ¿Verdad? Y la solidaridad Hacia nuestros semejantes Pero en el caso suyo Soyla su hijo Específicamente ¿Qué problema? Él nació con PCI Severo Él era un niño Cuadripléjico No movía ninguno De sus miembros Yo llegué a Teletón Como madre Como paciente Sí, así llegué yo Gracias a Dios Llega un hijo Cuando yo vi Me despertó A ver como le hacía La terapia Nilsa Le agradezco mucho A Nilsa Porque ella me involucró ¿Quiere la terapia? En aquellos tiempos Sí En aquellos tiempos Teletón no tenía Toda aquel cantidad De terapistas Solo estaba En esa área Y ella los enseñaba A nosotros A las mamás Sí Y así fue como Yo me fui involucrando En lo que eran las terapias Todo lo que ella hacía Yo lo iba a hacer a la casa Qué bien Y así como Fernando A mí Fernando me diagnosticaron Que él ya quedaba en cero Y que no me iba a caminar Le dijeron que su hijo Ya no iba a poder caminar Sí, porque estaba en cero Y en este momento ¿Qué edad tiene su hijo? Cuéntame 17 años tiene Fernando ¿Y él camina? Él camina Él se Él es No depende de mí Él se baña Él se viste Su habla Fue la que no Logró a desarrollarla Pero sí Se le enseñó Una terapia De lenguaje Que a base de Teletas Él le reconoce todo Él va a la pulpería Y yo le digo Anda tráeme tal cosa Él me la trae Es increíble Sí se puede Entonces yo comprendí Si se puede ¿De qué edad Lo comenzó a llevar usted A la teléfono a su hijo? Era un bebé Era un bebé Seis meses Cuando prácticamente Un diagnóstico bien severo ¿Verdad? Él nació con asfixia Y tuvo demasiado tiempo Con asfixia Pero yo lo tuve En una clínica Y en esa clínica No me le pusieron oxígeno El siguiente día Él maneció Que ya él No solo los ojos así No movían nada Yo hasta el siguiente día Yo llevé a mi hijo A mí me dicen ¿Cómo? Es Dios Claro Y la esperanza Yo creo que Dios Hay que evolucionar En ese momento Enfernal Y si su hijo pudo Hay muchos de estos niños Que están ahorita En sus casas Que los papás No los han llevado A ningún lugar Y podrían caminar Imagínese usted Que hasta va a la pulpería Su muchachito Así es Yo es lo primero Que le digo a una madre Yo trabajo bastante Con las mamás Yo les digo Si yo Como madre Yo creí en Dios En que si el niño Iba a caminar Ellas tienen que creer En Dios Que sus hijos Van a caminar Por mucho que los mire Y que tengan su cuadriplejía Porque aparentemente Dicen No, no, no Pero si Dios quiere Dios lo va a Y la constancia Con ellas Con las personas Yo creo que es importante La fe es vital El trabajo es justo Terapista y madre La terapista en la zona En el centro Y la mamá en su casa Claro Eso sí Tiene que ser constante Porque eso sí tuvo Fernando David De Teletón A la casa En las noches Ya en las noches Antes de que él se acostaba Yo me ponía En una En una Colchoneta Y me ponía A hacer la terapia Y siempre diciendo Yo sé que no te vas a quedar En una silla de ruedas ¿Cuándo la palabra? La verdad Porque yo No sé que hubiera sido Si mi hijo Se hubiera quedado En una silla de ruedas Le aseguro Que yo me traumaba Solo tenía 17 años En esos entonces Cuando Fernando David nació Para mí fue un impacto grande Sí Pero yo le doy Gracias a Dios Que yo no Lucho Digo no Porque yo comía Y se me robaban las lágrimas Pero al mismo tiempo Estaba haciendo la terapia No es que tiene Que mi hijo va a caminar Bajaban cuatro años Y Fernando no caminaba Yo digo Dios mío ¿Cuándo irá a caminar mi hijo? Yo miraba que los otros sí Y yo Constante Nunca dejé de hacerle la terapia Yo me involucraba En las capacitaciones De Teletón Porque yo le doy Gracias a Dios A mi hijo Que ya está Y me permitió Que hoy estoy apoyando A otros niños Excelente Y a otras madres Vamos a regresar En unos minutos Estimados televidentes No se mueva de su silla Porque esta Es una fundación Que tiene bien puesto el nombre Fe y esperanza Esto le aglutina Los elementos básicos Para que una fundación Realmente De un servicio De bendición A la comunidad Así es de que En unos minutos Regresamos Con esta sección Dejando Huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia En el Catex Creemos que nunca es tarde Para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IER Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan llegar A ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años de edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino Para prepararse Académicamente Ahora yo puedo Escribir mi nombre Y leer Todo lo que veo Y eso para mí Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje De Elásticos Centroamericanos Y textiles El Catex San Pedro Sula Capital Industrial De Honduras Tierra bendita Y colmada De la misericordia De Dios Desde San Pedro Sula Honduras Canal 39 Internacional Luz y vida A la familia Clínica médica Y odontológica Chalom Un trato humano Y sensible A su dolor Le atienden Las áreas De medicina general Con los siguientes servicios Consulta médica Para niños y adultos Prueba y control De embarazo Control de niño sano Cirugía menor Citología Y nebulizaciones También ofrecemos Servicios de odontología Como obsturaciones Extracciones Limpiezas dentales Prótesis total Fija y removible Endodoncia Cegadores de focetas Y fisuras Y rayos X Estamos ubicados En Colonia Ideal Segunda calle 15 y 16 avenida Clínica médica Y odontológica Chalón Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Deja tu huella Y bien Estimados amigos Televidentes Continuamos con esta sección Dejando huella Con estas dos damas Preciosas Estas hondureñas Que realmente Tienen la solidaridad Estampada en su corazón ¿Por qué? Porque no fue fácil Los comienzos Porque al principio Las cosas no son tan fáciles Como parecen Pero yo quiero que nos cuente Un poquito Cómo fue el principio De esta fundación Porque tengo entendido Que tuvieron muchos obstáculos Que hubo muchas pruebas Y que ustedes estuvieron Como que No a punto de tirar la toalla Pero sí hubo muchas palabras De en vez de aliento De desanimarles Para poder hacer esto tan bello Que ahora todos nosotros Hemos visto Ha valido la pena Bueno Hemos tenido Bastantes dificultades ¿Verdad? Empezando porque somos madres Yo tengo tres hijos Estoy casada Y pues Hay una responsabilidad grande ¿Verdad? Las madres Somos multiusos Hacemos de todo Tenemos los niños en la escuela Y adoro a mis hijos Ante todo ¿Verdad? Pues Primer paso ¿Verdad? Lograr equilibrar Lo que es la familia Tengo servicio En mi iglesia Y empezar pues A trabajar con esto Con el tiempo Entreportado Pues Pero Empezamos Con Con dedicación Con fe Poniendo todo En las manos De Dios Y hago unos Con comentarios ¿Verdad? De que no íbamos a poder Porque de repente No somos personas Que tenemos Los medios económicos ¿Verdad? Para poder levantar Algo como esto Tan grande ¿Verdad? Pero aún así Lo creímos Seguimos adelante Trabajamos Siempre tenemos Obstáculos económicos Pero Los resolvemos De alguna manera Hacemos alguna actividad Para poder recaudar Ese dinerito Que necesitamos Para poder imprimir Los proyectos Y poder llevarlos A una presentación A una empresa Para que puedan ver ¿Verdad? Lo que los niños necesitan Y lo que ustedes Están haciendo Así es ¿Qué tipo de actividades Han realizado Para poder Financiar la fundación? Ok Tenemos La primera actividad Que hicimos Fue con Con el Con el Pastor Antonio Paredes Que le agradecemos Él nos abrió las puertas De su iglesia Ahí en Villanueva En la colonia Gracias donde nosotros estamos Y él nos abrió Sus puertas Hicimos un concierto Cristiano Gracias a Dios ¿Verdad? Fue muy bueno Y logramos recaudar fondos Para comprar algunas cositas Ahí que necesitábamos Todavía ¿Verdad? Usted sabe cuánto se gasta En poder hacer Algo En infraestructura Todo eso Es un gasto grande Tuvimos también Software El restaurante Software Nos permitió hacer Una noche benéfica En el Món Multiplaza Y pues ahí estuvimos También de 4 a 9 de la noche Invitamos amigos Personas que conocen De la fundación Y pues asistieron Les agradecemos Y verdad Ahí prácticamente Tenemos organizada Para los próximos meses Algo más grande Una maratón Que les invitamos ¿Verdad? Necesitamos empresas Que nos apoyen Necesitamos que Que digan presente Todas las maquilas Todas las empresas Que están en Villanueva Porque estos niños Son de la comunidad Son de ustedes Tenemos la obligación Así como nosotros Los vimos Sin tener un medio Económico De que los demás Puedan decir ¿Verdad? Yo voy a aportar Un poquito Para que se puedan Realizar estos eventos Y poder seguir Avanzando con ellos Entonces tenemos Una maratón Tenemos Queremos hacer Una obra de teatro Con estos niños Que ellos puedan participar Porque ellos se emocionan De que las demás Personas les presten Atención Y pues Verdad Tenemos programado También un torneo De fútbol Esperamos que todo esto Sea apoyado por las empresas De fútbol Claro que sí Yo estoy segura Que luego de este reportaje Y ahorita precisamente Ya en unos segundos Vamos a estarles presentando Alguna presentación Que usted nos trajo Una presentación muy linda Donde están diferentes cuadros ¿Verdad? Donde los niños Están recibiendo terapia Y quizá ya ahorita Los compañeros de producción Nos van a apoyar Para que se pueda ir viendo Esa presentación en PowerPoint Que ustedes Tan gentilmente nos trajeron Para poder compartir Con todos nuestros televidentes Y ahí comienza Miren que bello Fundación Eso es nuestro logo Ay que lindo Conozcan Fe y Esperanza Es un proyecto de salud Y educación Para niños con discapacidades ¿Verdad? Y que bien La unión hace la puerta Ellas son las voluntarias Todos ellas son voluntarias Así es De la fundación Muy lindas personas Que han tenido en su corazón ¿Verdad? Apoyar a estos niños Y lo han hecho Con todo el amor del mundo Claro Ahí tenemos actividades Que realizamos también Nosotros no solo queremos Causar un impacto En lo que es la rehabilitación De los niños Y la educación Deseamos que ellos Puedan alimentarse mejor Y todo Nosotros hacemos canastas básicas Y les apoyamos en sus casos También Él es el pastor Antonio Paredes Que nos apoyó con el concierto Le agradecemos Él tiene un programa Y invitó pues a esta niña También ahí está el diario de la prensa Nos llegó a hacer un reportaje Fue entrevistado un padre Que tiene dos niños Wow Dos niños Con problemas de lenguaje Ay, ay, ay Sí Ahí estamos preparándonos Para el concierto Ahí estamos trabajando Nuestro trabajo de campo Miren Pueden observar Ahí está usted Haciendo la publicidad Haciendo la publicidad Pegando Cierto cristiano Ahí está el concierto ¿Cuántos fueron para el apoyo De la fundación? Vendimos baleaditas Comiditas Es en Noches Benéficas En algunos restaurantes Ahí tenemos Sí, la de Soway Y muy pronto van a tener también Me dijo otra En Wendy, sí Esta es la de la fundación De Villanueva Que ahí está Pintada por nosotros Decorada por nosotros Qué bonita realmente Para que los padres de familia Y no solo el sector de Villanueva Pimienta Potrevíos En San Manuel Hay muchas más zonas Aledañas en el sector Que podrían ser beneficiados Estas son las de San Manuel Y ustedes podrán observar Que necesitamos apoyo Con esta fundación De San Manuel ¿Ustedes alquilan Rentan esas casas Donde están actualmente? No La alcaldía de Villanueva Nos ha dado las instalaciones Que tenemos en Villanueva Profesionalmente Muy bueno Para felicitar al alcalde De Villanueva Porque De esa forma Es que el gobierno Trabaja en equipo Con la comunidad Porque estos niños Son de la comunidad Le agradecemos Y el que pague simbólico 150 lempiras al mes Es una cantidad simbólica Realmente Para el gran beneficio Que ellos reciben ¿Verdad? Hace terapia de lenguaje Vamos a ver Cuéntenos un poquito Soyla Esta terapia de lenguaje ¿Qué hace? Sí, ahí estoy haciendo La terapia de lenguaje Ahí a la par de mí Está la voluntaria Yo le estoy ahí Enseñando Enseñándole Ahí si ustedes fijan Me involucro En todo lo que es terapia Yo soy la encargada De capacitarlas a ellas Y Sí Ellas han sido Muy ángiles En aprender Ahorita viene Juana Necler Y va a traer psicóloga Y van a traer Excelente Licenciada Para que me la capaciten mejor Que ya me le vayan entregando Diplomados A ellas Porque si las vamos a capacitar Liliana Urias Nos hizo ese contacto Le agradecemos también Le agradecemos a Liliana Urias Y allá en Tegucigalpa Que nos va a capacitar al personal Ya entregándole su diplomado Gracias a Dios Hemos sido Bendecidas Así es Tienen niños con síndrome de Down También Así es Y están tiernos Hay algunos chiquititos Sí, chiquititos Tenemos un pequeñito De ocho meses Ahí está Fernando Ahí está Fernando David ¿Quién es Fernando David? De camisa rayada Él es mi Fernando Ya es un muchachito Un joven de 17 años Y mira de pie Ahora más bien ayudándole a la mamá Sí Mira ahí está lo que es de los PSI Tenemos mucho de parálisis Parálisis cerebral infantil Ese es el PSI del que está hablando Soy la realmente fuerte Pero qué bueno es saber Que hay una oportunidad Para que estos niños ¿Verdad? Puedan de alguna manera Reinsertarse en la sociedad Mire su hijo fue Prácticamente desahuciado Así es Yo creo que siempre es bueno Decirle a la gente La fe La fe Tiene que ir a la par de la acción Así es Porque usted accionó Usted fue Así es Fue, buscó Aprendió cómo hacer la terapia Y hoy por hoy Su hijo ya camina Vea que bendición Y es bueno que lo diga Porque nadie la está contando La historia Usted la vivió solita Y ahora qué bueno que la comparta Yo invito a los padres Que busquen ayuda Sea en Fe y Esperanza Sea en cualquier centro Claro Y que aprendan a hacer las terapias Para que ayuden a sus hijos Que no se queden Con sus hijos en casa Que no los limiten Porque para Dios No hay nada imposible Estas son bendiciones Las que Dios dio Para que Para todas estas madres Somos madres elegidas Si los dio a un hijo Con discapés Porque él vio que teníamos capacidad Una madre especial Así es Para un hijo especial Una madre especial Mire yo me acuerdo Que a mí me dijeron A saber qué debes Que te dio este hijo así Y yo le dije Que yo me acuerdo Era una niña Cuando tuve un hijo Claro Y no me acuerdo Yo hubiera sido Pecadora del mundo Si yo me crié En un lugar sano Y Dios tenía un propósito Y Dios tenía un propósito Y yo le digo a las madres Que es un propósito Que si yo estoy En estos niveles Ellas pueden también Percerlas Yo las invito A que Vayan Que aprendan Que si me buscan a mí Yo con gusto Les enseño Yo les abro las puertas Tengo una madre Que tiene una No es ni hija de ella Es una sobrina Y ella se quedó con ella Doña Dori Y ella está como voluntaria En la fundación La estoy capacitando En el área física Entonces si a mí Me abrían las puertas Yo también le voy a abrir Las puertas a cualquier mamá Que se acerque Que yo no le voy Yo no le voy a limitar No Esto no me lo dio Dios Para Para que solo fuera No es para Todo mundo Para los niños Para las madres Mire Mi visión es Traer algo nuevo A Honduras Y ella comparte Mi visión Karen Le digo Karen Yo también soy Si así es Nuestras ideas Las vamos a unir Y las vamos a sacar adelante Porque yo lo que quiero No solo es terapia Yo lo que quiero es que Ver el interior De aquellos niños Hay niños A mí me consta Que hay niños Que se quedan en casa Porque no hay un pante Porque no hay alimento Porque no hay transporte Y si fe y esperanza Puede cubrir esa necesidad Para que llegue A nuestras instalaciones Nosotros lo vamos a hacer Si yo tengo que ir Yo voy a ir Tesla A traerlos Y yo he andado En otros centros Que yo trabajaba Yo he andado Con los niños Yo les digo A las que eran jefas mías Mire yo voy a ir A acompañarlos Tal vez a Cure Tal vez a que me lo evalúen En el hospital Madrugar Con ellos en brazos Y yo les consigo Los pasajes Porque yo sé Lo que es tener un hijo Yo sé las limitancias Que uno pasa Porque ellos No solo es Tienen bastante gasto Porque con ellos Hay que gastar Porque yo sé Medicamentos Queremos abarcar Todo eso Queremos abarcar Por eso tenemos Un gran propósito Yo quiero pedirle Ante todo A los doctores Así que se acerquen A nuestra fundación De esos doctores Que ya Ellos pueden dar el servicio A ellos Yo les hago un llamado Que vayan Que les den Un tiempo Los negrólogos Que son los que más necesitamos Necesitamos un negrólogo En la fundación Porque hay muchos niños Que nunca han ido A un negrólogo Nunca han ido A un negrólogo Y yo lo primero Que yo les digo Bueno El tratamiento Las terapias Y el médico Si no pueden Nosotros los vamos a ayudar Así estamos haciendo Realmente estamos haciendo Esto como De gracia recibimos De gracia damos Ustedes lo están haciendo Y les felicito Sinceramente Me han dejado impresionada Con lo que han hecho O sea Sabía de la fundación Y que Realmente Lo que usted dice Hay muchos médicos Viéndonos Así es de que Los invitamos A todos ustedes Médicos Para que digan Presentes Médicos generales Médicos especialistas Pediatras Y neurólogos De los especialistas Yo creo que los neurólogos Es vital Porque dice Soy la que nunca Algunos de esos niños Han visitado Un neurólogo Entonces Si estas dos bellas damas Tan llenas de energía Que Dios les ha puesto Esta visión en conjunto Para poder apoyar A nuestros niños hondureños Con problemas de discapacidad Física o intelectual Están haciendo su mejor esfuerzo Comenzaron prácticamente de cero Realmente es de felicitar A la municipalidad de Villanueva Porque les ha ayudado ¿Verdad? Con el terreno Con las instalaciones Felicitamos al alcalde de Villanueva Es mis respetos Quisiéramos que se pueda replicar Lo que están haciendo También en Villanueva En San Manuel Quizá más adelante En Potrerillos En Pimienta Y así sucesivamente Porque estos niños Son hondureños Compatriotas nuestros Que necesitan Realmente nuestro apoyo Yo quisiera que fuéramos Y tienen potencial Puntuales Exacto Con gran potencial Niños Con capacidades extraordinarias Pero que han estado quietos Porque no los llevaban A ningún lugar Ahora ¿Cuál es? Además De la necesidad de médicos Otras necesidades puntuales De la Fundación Fe y Esperanza Para poder salir adelante Aprovechemos este momento Y este espacio En el que nuestros televidentes Están pendientes Vamos a ver Con papel y lápiz En qué yo puedo aportar En qué puedo yo ayudar A la Fundación Fe y Esperanza Cuéntenos Así es Bueno, primeramente Pues quiero agregar Que lo que usted considere Lo que usted quiera Lo que usted siente en su corazón Es bien recibido Pero tenemos necesidades Grandes, ¿verdad? Tenemos un espacio En la Fundación Que ya es muy difícil Atender a los niños Como se debe Necesitamos un terreno Necesitamos empezar A construir algo grande Porque lo que vamos a hacer Con estos niños Es algo grande Necesitamos que las empresas Que las personas De buen corazón Que los médicos Que incluso Los universitarios Que hacen labores sociales Ellos mismos También nos pueden ayudar A condicionar Arreglar Para que nosotros Podamos atender A más de estos niños Que están llegando Y que necesitan Estas terapias Ustedes van a cambiar La vida de ellos Necesitamos material didáctico Necesitamos Atención médica Necesitamos medicina Necesitamos cambiar La alimentación A estos niños Toda la rehabilitación De ellos Hay un círculo Que seguir Y nosotros Lo queremos hacer Pero sin la ayuda De nuestros compatriotas No lo podremos lograr Yo pongo de ejemplo El caso que usted Tuvo aquí De David Un niño Con problemas De audición Su madre Luchó ¿Verdad? Entre las limitantes Tuvo que viajar Un año A otra ciudad Pero ella hizo todo Entonces Y él es un representante De nuestro país En las olimpiadas Así es Tiene verdad Y nosotros creemos Que estos niños Tienen un potencial Cada uno Cada uno De ellos Entonces Démosle la oportunidad De que ellos también Tengan una vida diferente Tengan logros Tengan éxito Sean personas Que salgan adelante Y aún con su discapacidad Digan Yo también pude Y eso Lo vamos a lograr Con la ayuda de ustedes Con la ayuda De Dios Y de su corazón Ponerle también Agregado ¿Verdad? Esto Porque Como les comento Si ustedes Con gusto Pueden visitar Nuestras instalaciones Ustedes dirán ¿Cómo hacemos? Porque es una Tensión para ellos Como ella lo dice Especial ¿Verdad? Claro Porque ellos Son niños Que no caminan bien Hay que tener cuidado Que necesitamos Alfombrado Necesitamos Para las terapias físicas Tener un lugar Acondicionado Para esto Con estas temperaturas Tan altas Solo tener unos dos Tres ventiladores Los niños Sufren No hay aire acondicionado Hay una necesidad Tremenda Pueden hacerse Partícipes Cada persona Con juguetes Educativos Hay muchas maneras No hay que decir Yo no puedo Porque yo no tengo No, usted puede Usted puede Un granito de arena Cada persona Logramos mover montañas Pero si nos proponemos Y pensamos Y volteamos a ver Estas personas Lo podemos hacer No hay que ser indiferente Claro que sí Yo creo que me encanta Esa reflexión Para todos nuestros Televidentes Nadie es tan rico Que no pueda Tampoco recibir Ni tan pobre Que no pueda dar Ustedes han dado Todo lo que han podido Y de verdad Que les felicito Hemos visto las pruebas Más que contundentes Y los papás De estos niños Yo estoy segura Están felices Claro, lo están haciendo Con una pasión Que es lo que hace La diferencia Cuando uno hace Las cosas con pasión Con solidaridad Con amor de Dios Con generosidad Y sobre todo Con gratitud Uno marca la diferencia Cuéntenos Ustedes han presentado El proyecto Al gobierno de la república A alguna empresa privada Han hecho algunas presentaciones De la fundación A instituciones Antes de En todo este tiempo En estos meses Si Bueno Como le comentaba Verdad Gracias Que el doctor Walter Perdomo Se ha hecho presente Tuvimos la oportunidad De tener una reunión Con la corporación municipal Hicimos nuestra presentación Les ha conmovido el proyecto Tenemos una limitante Que gracias a Dios Ya va en camino Le agradecemos enormemente A la ley A la abogada Soy la López Que del corazón De ella Nació Regalarnos La personadería jurídica En julio Tenemos personadería jurídica Gracias a Dios Y a ese enorme corazón Que ella tiene Nosotros Con esta personadería jurídica Podemos hacer mucho más Por lo momento Las empresas No nos abren las puertas En algún aspecto Por esto ¿Verdad? Porque necesitamos Tener eso Pero Pueden hacerse Participar Momentáneamente En otro ángulo Pues como les comentaba ¿Verdad? Han sido pocas Las que hemos podido visitar Dan un poco Corto el acceso Porque somos personas Que empezamos Pero nos gustaría ¿Verdad? Que ustedes sepan Que aunque estamos iniciando Tenemos una gran necesidad Y nos gustaría Que nos abrieran Las puertas De su empresa Y llegarles a expresar Nuestro proyecto Para que ustedes También vean Que es una realidad ¿Verdad? Con todo gusto Pues ellos pueden visitarnos Cuando quieran Ya dimos las direcciones Y así pueden ver ¿Verdad? Que necesitamos De su apoyo ¿A qué teléfono Pueden llamar Las personas interesadas En apoyar? Porque no hemos dado Un teléfono Sí Mi número de teléfono Es el 9930 8805 Y el de Zoyla Es el 3262 3995 También puede visitarnos En la página Es Facebook Fundación Fe y Esperanza Fe y Esperanza Pegado Tenemos nuestra Página También web Fundación Fe y Esperanza Blogs También pues Estamos trabajando ¿Verdad? En darle más publicidad Claro En promover más El proyecto Con el canal 10 Y todo eso Ahí lo van a ir Escuchando Qué bueno Qué bueno Es que yo creo Que en esto No puede Hacerse solo En un medio Esto es para hacerlo Masivo Porque está beneficiando A muchos niños Hondureños Ahora ¿Cuáles podrían Ustedes Cada una Ya para casi Finalizar la La entrevista Ha sido una De las anécdotas O de las experiencias Que más les ha impactado Desde que iniciaron En enero Hasta este momento En el caso Vamos a comenzar Con Con Zoyla Algo que a usted Le ha impresionado Le ha impactado Su vida personal Desde que iniciaron Ya A trabajar Con la fundación Lo que más me ha impactado Es el crecimiento De la fundación Yo lo miro Que va Pero Aceleradamente Me gusta Que la gente Tiene creabilidad En nosotros En nuestro tratamiento Quizás pues Ya son 17 años Tengo ya varios años De estar trabajando En la discapacidad Varios padres Me conocen Tras que se dieron cuenta Que se puso la fundación Pues ellos dijeron Pues vamos con Zoyla Decidieron irse a la fundación Entonces yo he visto Cómo se ha ido corriendo Y eso es lo que más Me ha impactado La creabilidad Claro Porque Sí, sí 70 niños En menos de 6 meses Es para impactarse Excelente Gracias Zoyla Eso es fuerte Y vamos Con las impresiones De Karen Bueno Una historia Que más me ha impactado A mí Es la historia De aquí Mi compañera Zoyla López De conocer La rehabilitación Que ella logró Con su hijo De ver Como ella misma Comenta Que ha hecho Más de lo que debe De lo que debería Haber hecho Con los niños Ella aportaba más Yo conocí todo eso Y ella me motivó más Me inspiró más Al ver Su esfuerzo El amor A otros niños Al verlos ella Con sus discapacidades Y pues ver Estos niños También De que Ellos desean Aprender Ellos quieren Aprender Ayer Inició un niño Nuevo Que se llama Un muchacho Tiene 20 años Se llama Kevin Y él Muy emocionado Llegó con su mochilita Él Con su cuadernito Adentro Unos juguetitos Y su lápiz Listo ¿Y el qué problema? Él tiene PSI Parálisis Cérebro infantil Fue debido a un accidente Él no nació así Dice su mamá Que fue debido a una caída Entonces Ver estos jóvenes Estos niños Que se quieren superar Que les gusta Que se alegran Porque nosotros Hemos visto Lo que otras personas Me motiva a seguir Grandemente Definitivamente Mi respeto Para ustedes dos De verdad Les felicito Estoy segura Que después de este programa Van a tener llamadas Va a llegar mucha gente Instituciones Empresas El mismo gobierno Porque si ustedes se fijan Con la humildad Pero cuando hay visión Cuando hay deseo De hacer las cosas Se hacen Y Soyla Y Karen Son una muestra De que cuando se quiere Se puede Así es de que Estimados amigos Vamos a estar Expectantes De lo que va a suceder Con esta fundación Fe y Esperanza En lo que resta De estos meses Que estoy segura Después de este programa Va a haber mucha Mucha bendición Para todos estos niños Continuamos en unos segundos Con la sección Estamos a tiempo No se vaya de su silla Clínica médica y odontológica Un tratamiento Un trato malo y sensible A su dolor Le atiende en las áreas De medicina general Con los siguientes servicios Consulta médica Para niños y adultos Prueba y control de embarazo Control de niños sano Cirugía menor Citología Y nebulizaciones También ofrecemos servicios De odontología Como Obsturaciones Extracciones Limpiezas dentales Prótesis total Fija y removible Endodoncia Selladoras de fosetas Y fisuras Y rayos X Estamos ubicados En Colonia Ideal Segunda calle 15 y 16 avenida Clínica médica y odontológica Shalom Nuestro gran anhelo En canal 39 Es llevar luz Y vida A tu familia Y lo estamos logrando Por eso producimos Televisión Para todos los gustos Para entrar Hasta la comodidad De tu hogar Y llevarte alegría Todo nuestro equipo De producción Y administrativo Hacemos nuestro trabajo Pensando en ti Con el propósito De bendecir Ahora con nuestra señal satelital Estamos llegando Más lejos Cubriendo a Honduras Con una señal de vida Con una señal capaz De cambiar corazones Servimos fielmente En Dios Y en lo que hacemos Por eso siempre estamos Cambiando e innovando Para marcar la diferencia Cuidamos cada detalle Para que nuestra señal satelital Llegue hasta tu casa Con la mejor calidad Y excelencia En cada emisión Y en cada programa Ponemos nuestro mayor esfuerzo Tratamos de darte Lo mejor de nosotros Ponemos nuestro mejor empeño Creemos en nuestra gente Amamos a Honduras Y seguiremos llevando El mensaje de salvación Por toda nuestra Honduras Usted está viendo Canal 39 satelital Una estación que nació En el corazón de Dios Para bendecirte a ti Para bendecir a Honduras Y vamos por más Esto apenas comienza Porque lo mejor de Dios Está por venir En el Catex Creemos que nunca es tarde Para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IR Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan llegar a ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años de edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino Para prepararse Académicamente Ahora yo puedo escribir Mi nombre Y leer todo lo que veo Y eso para mí Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Estimados amigos Continuamos con esta sección Estamos a tiempo Y es Estamos a tiempo De levantarnos Y seguir adelante Yo no sé usted Cuántas veces se ha caído Todos nos habíamos caído Cuando éramos pequeños Pero estoy hablando De caídas físicas Que nos tropezábamos Pero en este momento Yo le hablo a usted De cuántas veces Usted se ha equivocado Porque su servidora Se ha equivocado Infinidad de veces Muchas veces me he equivocado Pero gracias a Dios Tengo bien claro Que tengo que levantarme Sacudirme el polvo Y seguir adelante No tengo tiempo No tengo espacio Para ver atrás Ni para tener autoconmiseración Conmigo misma Necesito seguir adelante ¿Sabe por qué? Porque yo tengo claro Que Dios tiene un propósito En mi vida Y estoy segura Que también tiene un propósito En su vida Así es de que le recuerdo A usted lo que dice La palabra de Dios Y me encanta Lo que dice la Biblia En Proverbios 24, 16 Y dice Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos Caerán en el mal Lamentablemente Hay mucha gente Que cae Y se queda ahí Porque escucha Las voces De toda la gente Que le señala Que le juzga Que se deleita En hacerle sentir mal Pero usted No haga caso a eso Usted levántese Y siga adelante Rapidito le voy a contar La anécdota De la ranita sorda Tiene que ponerle atención Por favor No la olvide A mí me impactó Esta moraleja Se trata de una De una carrera De ranitas Iba a haber una carrera De las ranitas Y tenían que llegar A una torre alta Y cuando ya empezó La carrera Vino el árbitro Y dijo Ya pitó Y empezaron Todas las ranitas A correr Para llegar hasta la meta Para llegar a la punta De una torre Empezaron todas las ranitas Alrededor A gritarle No van a llegar A todas No van a poder Es imposible Eso es muy alto Se van a cansar Están haciendo el ridículo Sálganse de ahí Vayan a hacer algo mejor Etcétera Todo lo que le dicen Muchas veces A los atletas nuestros También Cuando están compitiendo En las maratones Que también son importantes Porque es para Provoer el deporte Pero bueno Entonces había una ranita Que nada la paraba Todas iban cayendo En el camino Todas se quedaban tristes Tienen razón Ustedes Yo no sé Mira que hasta me dio Un calambre No voy a seguir Estoy muy cansada Tengo taquicardia Y de repente vieron Que una ranita Llegó hasta el final Y llegó a la torre Llegó a la meta Y le preguntaron Cuando llegó Wow Creían que nadie iba a llegar ¿Qué hiciste ranita Para llegar hasta la meta? ¿Saben qué pasó? Les hacía señas Que no les entendía Porque era sorda La ranita Entonces no escuchaba Todo lo negativo Que le estaban gritando Los demás Vea usted Que importante Usted y yo También Tenemos que ser inteligentes Como esa ranita Y miren Taparnos los oídos Ante la maldad Ante los que son Porristas Del enemigo Porque son Realmente Representantes del diablo Todos aquellos Que lo quieren frenar Que lo quieren parar Porque cuando usted Brille Cuando usted Haga su trabajo Que se deleite Que lo vea Y que usted disfruta Lo que hace No crea que le van A tirar flores Estese listo y preparado Que lo que le van A tirar son piedras Van a hablar mal De usted Van a buscar Cualquier pretexto Para hacerle una zancadilla Y usted tiene que saber Como hijo de Dios Estimado televidente Que usted no tiene Que ver para atrás Y que usted tiene Que hacer oídos sordos A esas personas negativas Que lamentablemente Son usadas por el enemigo Son representantes De satanás en la tierra Cancélelos Córtenlos Pobrecitos Ellos eligieron esa vida Porque tienen mucha amargura En su corazón Usted aproveche Que es un hijo de Dios Ore por ellos Bendígalos Para que Dios Tenga misericordia De esas personas Hoy en día Hay demasiada gente Haciéndole porra A los demás Pero para que no Para que salga adelante No para que brille Sino para bajarle la moral Para que no siga Lo quieren tapar Lo quieren meter Abajo de la mesa Usted no lo permita Que Dios los bendiga Gracias por haber estado Con nosotros En esta edición De su programa Deja tu huella Les esperamos La próxima semana Y les recuerdo De ahora en adelante Este programa Se estará transmitiendo Todos los sábados En este mismo canal De 8 a 9 de la noche Así es de que Muchísimas gracias Bendiciones Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella No importa Si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue Que nada te detenga Honduras te necesita Vamos Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella Mira, mira Siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita ¡Catrachos! Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestra Honduras bella ¡Oh, oh, oh! Deja, deja, deja Deja tu huella Deja, deja, deja Deja tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos